¿Qué es lo que más te emociona de esta serie? Todo el drama y aparte la pareja, la pareja, cuando me enteré que era William dije no puede ser. Te deseo todo el éxito del mundo y te damos la patadita de la buena suerte. ¡Pah! Exactamente, yo creo que a la gente le va a gustar mucho, es un tema muy familiar. Tenemos un gran elenco, gente muy bonita que para mí son gente con una personal increíble.